Es cierto, yo insisto, yo no puedo ser tapadera de nadie, ni de malas decisiones de la dirigencia, que cada quien asuma su responsabilidad pública y política con un movimiento que luchó por la democracia, un movimiento que está en contra de cuates, está en contra de cuotas, un movimiento genuino que responde al interés superior de la gente. Lo hemos dicho cientos de veces, no nos cansamos de cantar que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación, puede salvar al pueblo. Pero una imposición lastima al pueblo, traiciona al movimiento y traiciona a la voluntad popular. No permitamos nadie que una imposición lastime a un movimiento generoso que está abierto a todos, bienvenidos todos de cualquier militanza que hayan tenido, pero que no tengan una deuda pendiente con el pueblo. Los buenos, bienvenidos todos, porque no hay pleito con ellos. Pero los que han demostrado en su historia política traicionar a la gente no deben tener cabida. Esa es mi opinión, lo he dicho. Y sería un político inconsistente que me callara. Imagínense, a esta edad, después de 20 años de estar luchando por este movimiento, que yo guardo un silencio y me convierta en cómplice. También no estoy de acuerdo con los políticos que creen que hacer política y que se convierta en virtud es solo ocupando cargos públicos, ocupando cargos de elección popular. El servicio a la gente no es solo participar como diputado, regidor, que es una legítima aspiración. Pero también hay otras cosas para servir al pueblo. Por eso en Morena decimos que no luchamos por puestos. El que quiera un puesto, que se vea aquí en el mercado todavía hay algunos espacios que se pueden ocupar. Pero los que quieran luchar por la transformación deben de ser bienvenidos todos. Gracias.